Gracias. El bicentenario del tratado del contrato social, Jean-Jacques Rousseau y el contrato social parten de un hombre genial que tuvo problemas para encontrar el genio que llevaba dentro. Y el contrato social es también un texto que es un hito en el pensamiento político, en la historia de la filosofía, en la historia de la historia del movimiento de las ideas. Y me alegro y también estoy muy emocionado de poder hablar con gente que no son franceses, de este personaje que tiene un valor universal. Para entender a Rousseau hay que saber que es un hombre del siglo XVIII, un hombre de la época de la Ilustración. La Ilustración es una época de nuevas ideas que empiezan a surgir con el Renacimiento, con la Reforma en el siglo XVII. Yo considero que al final de su vida, Molière, con sus obras Tartufo, La escuela de las mujeres y Don Juan, ya es un hombre ilustrado, ya demuestra su espíritu crítico. Y también, para finalizar este siglo de la Ilustración, todos pensamos en la Revolución Francesa. Al inicio de la Revolución Francesa, en particular, porque la Revolución Francesa se va a olvidar en cierto momento del mensaje de Jean-Jacques Rousseau, pero me gusta fijarme en otra fecha, Mozart, la flauta encantada, al final de esa ópera, el protagonista tiene que elegir entre, por un lado, la puerta de la naturaleza, la puerta de la razón, pero en el medio hay otra puerta, que es la que elige la que elige la puerta de la sabiduría, que no elimina la naturaleza, ni la razón, ni la ciencia, sino que es la síntesis de todas, completándola y ampliándola. O sea, hace 120, 130 años, esta filosofía de la Ilustración ya existía. Hay que saber que Jean-Jacques Rousseau es un hombre ilustrado, plenamente ilustrado, pero hay que empezar hablando de esta filosofía de la Ilustración. Esta filosofía está representada por hombres, burgueses, aristócratas, también hombres del pueblo, como Jean-Jacques Rousseau. Bueno, es el único en su época que procede del pueblo y por eso llevará la filosofía de la Ilustración hasta su extrema extremidad, es decir, la democracia. Esta ilustración es, por un lado, el reconocimiento de la naturaleza, la aceptación de la naturaleza, lo que no siempre hacía la Iglesia o un falso concepto de la religión católica o protestante. La naturaleza es buena, nos proporciona el alimento, es también el cosmos que explica nuestra existencia y que hace que Voltaire, que fue un discípulo, un activista para explicar el movimiento de los planetas, Voltaire decía, cuanto más veo este maravilloso reloj que es el sistema planetario, más considero que no puede haber sido creado por un maravilloso relojero, Dios, el Ser Supremo. O sea, el reconocimiento y revalorización de la naturaleza y del cuerpo humano también. Y la naturaleza hay que conocerla, de ahí el desarrollo de la ciencia y con la ciencia, trabajando con la naturaleza, vamos progresando, podemos cuidar al hombre, mejorar la salud del hombre, la economía, aportar toda una serie de mejoras. La ilustración es el rechazo de la autoridad, que hace que se sometería a los hombres con una doctrina impuesta desde arriba, que no respetaría suficientemente la libertad y la persona humana. Sería también la eliminación de la desaparición de la intolerancia y la naturaleza, la ciencia, la técnica médica, el desarrollo de las distintas disciplinas. Todo esto nos lleva a que hay que conseguir pensar por sí mismo. Y en 1784, la Academia de Berlín pide, al final del siglo, a Kant y a un teólogo liberal y humanista judío, les pregunta qué es la ilustración. La ilustración es la salida del hombre de su minoría, es decir, la situación en la que lo tratamos como una persona que no es adulto, alguien sometido, que no piensa por sí mismo, de esa minoría de la cual es el primer responsable, es decir, el hombre se queja, pero finalmente no se pone suficientemente en juego para conseguir su emancipación. Minoría, es decir, incapacidad de servirse de su entendimiento, o sea, de su inteligencia. Es incapaz de servirse de su inteligencia sin recurrir a la dirección del otro, de otras personas. Minoría, de la cual es el mismo responsable, no porque está falta de inteligencia, sino porque está falta de valor, porque siempre está buscando las ideas del otro y le falta valor y atrevimiento sin recurrir al otro, ni tener el valor de servirse de su propio entendimiento, dice Kant. Y nos dice en alemán, atrévete, atrévete a saborear, porque cuando saboreas haces muestra de espíritu crítico. El saborear se convierte así también en el saber, en la ciencia viene de la misma raíz. Atrévete a pensar por ti mismo. Esta definición es exactamente lo que quiere decir la ilustración. También hay que añadir que está también la idea esencial que reacciona contra toda la historia bíblica y cristiana. La gente de la ilustración, los ilustradores, no aceptan el origen de la humanidad según la cual Dios habría dado a los hombres, a Adán y Eva, un paraíso terrestre, no mueren, no sufren, pueden comer y desarrollarse y un día no se entiende muy bien por qué, les prohíbe probar el árbol del conocimiento, Eva lo hace, Dios llega y los echa del paraíso terrestre, diciendo, conoceréis la muerte, el dolor en el trabajo, el dolor en el parto y vuestros hijos de generación en generación se considerarán en la misma situación. Algunos pensadores dicen esto no lo podemos aceptar y esos pensadores son los que van a lanzar la epopeya de la enciclopedia. El círculo y el paidos del niño, de ahí viene la palabra enciclopedia, o sea, la ciencia, el saber que vamos a inculcar a los niños. Y Diderot y otros sabios dirán, hagamos 24 volúmenes de texto con todos los especialistas, vamos a explicar todos los grandes conceptos, los grandes temas analizados por especialistas, se ha ido el volumen, con dibujos, con animales, con flores, con astros, y nos dicen, el paraíso no nos ha sido regalado, no está detrás nuestro, el paraíso está delante de nosotros, es la humanidad en marcha, que va hacia el progreso, es la epopeya y el espíritu de la ilustración es un espíritu optimista, de confianza y sobre todo, y esto lo podemos aplicar a Jean-Jacques Rousseau, es gente que cree en la perfectibilidad del hombre y que cree en la perfectibilidad de la humanidad, es algo que está en marcha, esto es lo que podemos decir sobre la ilustración y añadiremos una cosa, es que lo ideal es la libertad del individuo, los hombres van a ser hermanos y ese movimiento se caracteriza por la filantropía y el cosmopolitismo, y de qué se trata. En el siglo XVIII ha habido muchos viajeros que han visitado territorios desconocidos, se han ido a México, a las Amazonas, descubrieron a los indios de Estados Unidos, que todavía no eran Estados Unidos, eran colonias inglesas, también eran misioneros que se fueron a la India, a China, a Indonesia, a Japón, y un día Goethe, el famoso escritor alemán, lee un poema de un joven poeta chino que acaba de perder a su novia, que acaba de morir, y constata que se decía que los chinos estaban poco evolucionados y atrasados, pero sí constata que el sufrimiento, el sufrimiento de este joven escritor chino, está muy bien expresado, que está muy afectado, en un estilo muy poético, llora, está emocionado y dice, esos hombres son iguales a nosotros, tienen la misma humanidad que nosotros. Estos es la ilustración, y en esas ideas que son una especie de tronco común, equivalente para todos los escritores de la época, observamos que hay diferencias, divergencias. Están los aristócratas frente a la ilustración y al problema de la libertad. El más eminente es Montesquieu, Montesquieu es un gran propietario de tierras, tiene vinos, también es un magistrado, un hombre de ley, fue alcalde de Bordeaux, y no soporta la centralización total de la monarquía francesa, que ya no tienen en cuenta las élites locales ni las particularidades locales, y dice, hay que utilizar esos cuerpos intermedios, y está pensando en la nobleza, que jugaba un papel en el pasado en la monarquía francesa, pero que en esa época está dejada de lado. Es los que llamamos a los aristócratas frente al problema de la libertad y de la situación política. La segunda categoría son los burgueses frente al problema de la ilustración. El más conocido es Voltaire, cuidado, ya lo he dicho antes, es un científico, hace astronomía, le apasionan las explicaciones de Newton. Voltaire no quiere cambiar la sociedad, simplemente dice que está a favor del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo y nada por el pueblo. Va a ser el filósofo de Luis XV, que luego lo rechazará también, pero también estará con Federico II, una temporada, porque luego también acaban enfadados. Voltaire está a favor de la monarquía, y defiende la monarquía protestando contra los tres enemigos, los que considera a los enemigos, los jesuitas, los parlamentos locales, lo que precisamente defendía Montesquieu, y Voltaire odia, porque considera que pueden amenazar a la monarquía, el pueblo, no quiere que se eduque al pueblo, todo para el pueblo y nada para el pueblo. Voltaire es un hombre de dinero, lo que le mueve es el dinero, por supuesto, también hablo de tolerancia, de libertad, también de sistema monárquico como el inglés de aquella época, pero considera que el dinero es lo que cuenta, y es el dinero lo que le interesa, va a acumular una fortuna, va a ser un millonario por aquella época, va a especular con trata de negros y productos tropicales, con Federico II, que también hacía este tipo de cosas, o sea, no está por el cambio. Y la segunda categoría de burgueses frente al liberalismo son los enceoclopedistas, Diderot, ya lo he mencionado, podemos incluirlo en este grupo, y luego están los fisiócratas, los que consideran que no tiene que ser el dinero, el que esté en la base de la economía o de la riqueza de los estados y de las familias, que es la industria, la agricultura, la innovación, el comercio, la economía, quien tiene que ser lo más importante. Y un tercer grupo es el pueblo, el pueblo que nos expresa, pero hay uno que sí se va a expresar en su nombre, y es Jean-Jacques Rousseau. Y rápidamente me gustaría hablar rápidamente de la vida de Jean-Jacques Rousseau, que se divide en tres partes. La primera, los largos aprendizajes, de 1712 a 1749, hasta los 37 años. Jean-Jacques Rousseau nace en una familia modesta, su padre es relojero en Ginebra. Ginebra es una pequeña república calvinista, donde los pastores, los teólogos, imponen un sistema democrático, es una especie de república. El joven Jean-Jacques Rousseau, su madre fallece unos días después de su nacimiento. El padre no puede encargarse muy bien. La hermana de su madre ayuda un poco, pero el padre no consigue sacarlo adelante. Y un día, cuando tiene una pelea con otros, se va de Ginebra y se instala en Lyon. O sea, Jean-Jacques Rousseau vive sin madre, sin padre, sin hermana. O sea, no hay mujeres en su vida al principio, sin su padre y sin su madre. Lo colocan en casa de un pastor, su vida es muy dura, su tía también lo va a martirizar, va a haber malos tratos físicos, le pegan con un cinturón. Y cuando tenía cuatro años, su padre le leía la Biblia todas las noches y le hablaba de los hombres ilustres y aprendió mucho. Y Jean-Jacques Rousseau dijo, mi padre me hizo aprender cosas que no correspondían con mi edad. Pero eso explica por qué sin ir al colegio, sin haber tenido una educación, aprendió muchas cosas. Un día, el joven Jean-Jacques Rousseau, con sus amigos, aprendió el oficio de grabador y una noche se escapa en Saboya, aprendió el latín con un cura, lo envía a un seminario. Y bueno, voy rápidamente, porque interviene una mujer muy importante en su vida, la señora de Vagans, una protestante que había abandonado el protestantismo para convertirse al cristianismo. Y esta mujer, en casa de esta mujer, Jean-Jacques Rousseau tiene unos diez años, en una casa preciosa, en los Alpes, y con un jardín, se encarga de la huerta, de la naturaleza, se va a pasear por el monte y de esa época, Jean-Jacques Rousseau dice que vivió feliz. La mujer era encantadora, él la llamaba su madre y cuando ya se hace adolescente, hay una unión paraconyugal, hay un amor real con esta mujer y se sentirá culpable porque lo verá como un incesto, o sea, biológicamente no es el caso, pero esta mujer vive al lado de un burgués con una biblioteca extraordinaria, con libros de filósofos antiguos, Platón y otros, italianos, maquiavélicos, Descartes, Montesquieu, Pascal, filósofos ingleses también, y va a trabajar como un investigador actual, como cualquier investigador de hoy en día, acumula notas y acumula una cultura impresionante, o sea, Jean-Jacques Rousseau empezó mal en la vida, pero no se perderá ninguna de las oportunidades que le van surgiendo. Y un día, se va a París, llega a una casa donde el padre de la familia es embajador en Venecia, el embajador se lo lleva con él, el embajador no hace ningún trabajo, Jean-Jacques Rousseau es el que se encargará de toda la parte administrativa, la economía, la protección de los intereses franceses, y en Venecia, ve mucha corrupción, está al orden del día entre la gente que está en el poder, y en lugar de volverse pesimista, dice, tengo una intuición, y esa intuición es que tengo que crear un sistema que llamará institución política, tengo que encontrar la forma de explicar cómo los grupos, las sociedades, los hombres tienen que funcionar, y por lo tanto, se comprometen a hacer algo así, se va de Venecia, se va a París, y descubre a Diderot, Diderot tenía una idea, cada día, al levantarse a la mañana, al mediodía, localizaba a la persona que tenía que ayudarle, y por la noche empezaba a trabajar, y él tuvo la idea de la enciclopedia, Diderot le introduce en el mundo de los intelectuales, en el mundo de la mundanidad, está presente en los grupos intelectuales, y en aquella época, el clérigo en Francia, ya no tiene grandes representantes intelectuales, y los clérigos han perdido la audiencia que tenían anteriormente entre la población, y toda Francia que antes veneraba a los curas, hay un historiador que nos dice que los escritores empiezan a sustituirse a los clérigos, hay un libro que se publica en aquella época sobre este tema, y Jean-Jacques Rousseau también se entra en esta categoría, y la Academia de Dijon ofrece a concurso una disertación sobre en qué medida el progreso, las letras y las artes llevan al progreso de las costumbres y de la civilización. Jean-Jacques Rousseau dice este tema, me interesa, en su primera parte dice sí, y va en ese sentido, en el sentido en el que van todos los intelectuales de la época, el progreso lleva al desarrollo de la civilización, pero él había leído escritos de jesuitas, exploradores y misioneros, y basándose en esa lectura, como el padre Lamenet que escribió mucho sobre las colonias, y Jean-Jacques Rousseau dijo, esa gente no corren detrás del dinero ni del poder, lo que cuenta para ellos es la solidaridad, no están todo el rato criticando a los demás, no son víctimas de la moda, viven, son solidarios, se ayudan para construir sus cabañas, y esa gente no aporta el progreso, y a partir de ese momento, Jean-Jacques Rousseau se ve separado de los representantes de la burguesía que apoya la ilustración, y después escribirá un libro sobre las orígenes de la desigualdad entre los hombres basándose en lo que ha leído, y el famoso filósofo y sociólogo francés Lévi-Strauss dice, Jean-Jacques Rousseau es el primer etnólogo, y Jean-Jacques Rousseau escribe ese libro, y dice lo siguiente, tengo que encontrar, como sea, una solución, y se lanza en el contrato social, el contrato social, quizás luego tengáis alguna pregunta, por supuesto, sigue manteniendo esa idea que la desigualdad está en el origen de la pérdida de la civilización en Francia, pero no profundiza, bueno, se me ha olvidado antes comentar que Jean-Jacques Rousseau consiguió una beca, una recompensa de la Academia de Dijon, se vuelve famoso, conocido, pero ya he dicho que no se llevaba bien con los enciclopedistas, y rápidamente consigue la gloria, y también conseguirá otra gloria, conoce música, escribe una ópera, el adivino del pueblo, reconocido por el gran músico Rambo, esa ópera se presenta ante la corte real, y es un gran éxito, éxito literario, musical, y Jean-Jacques Rousseau entraba así en la categoría de escritores que vivían cómodamente y en los círculos mundanos, y ahí se produce una ruptura, empieza a atacar al problema del pueblo, hablando de la desigualdad, se vuelve a ser protestante, entra en contacto con la gente de Ginebra, quiere volver a ser protestante, y escribe a sus amigos de Ginebra, y les dice lo siguiente, en una dedicatoria, me hubiese gustado nacer en un país donde la verdad, la verdad auténtica, la sociedad, lo que él llama el soberano y el pueblo, solo tengan un mismo interés, para que todos los movimientos de la máquina social, solo tiendan hacia la felicidad común, lo que no podrá ser posible, a no ser que el pueblo sea soberano, y el poder sean una misma persona, por lo tanto, me hubiera gustado nacer en un gobierno democrático, esto nos parece anodino, quiero vivir con un gobierno democrático, una frase como esta, en aquella época, es algo muy fuerte, era algo muy novedoso, y muy provocador en aquella época, no olvidemos que Daudot había escrito cosas mucho más moderadas, y había sido condenado a la cárcel, había sido encerrado en el fuerte de Vincennes, y una vez más se le aislada completamente al defender ese hombre de progreso, y en el discurso sobre la desigualdad entre los hombres, también cita otra frase, el primer hombre que con un terreno cerrado dice, este terreno es mío, que encuentra gente fáciles, sencillos para creerlo, es el primer fundador de la sociedad injusta, cuántos crímenes, guerras, miserias y horrores de la gente podrían gritar a sus semejantes, no escuchen a este impostor, estáis perdidos y olvidáis que los frutos pertenecen a todos y que la tierra no pertenece a nadie, Rosa Gusu decide atacarse, emprenderla con el contrato social, y se pregunta qué hay que hacer para que funcione la sociedad, hay que ir al fondo de la verdad, y Platón decía lo mismo, hay que llegar hasta la verdad, pero sin monarcas, sin reyes, sin personas por encima y el poder procede de los hombres, del grupo, de la base. Cuando los hombres se asocian para reflexionar, para encontrar una solución para un buen funcionamiento, si dejan de lado su interés económico, personal o familiar, si son capaces de separarse de sí mismos, sin tener en cuenta los argumentos o las opiniones de los demás, sino defendiendo sus propias opiniones y sus propias ideas, si los hombres son capaces de hacer algo así por el bien común, el grupo podrá crear un proyecto, un contrato de funcionamiento y alcanzará la verdad. Y esto es sí y no, porque habrá siempre tres o cuatro que no estarán de acuerdo y hay que dejar la palabra a los que no están de acuerdo cuando hemos creado un texto y estamos contentos. Siempre habrá uno que dirá se os ha olvidado esto. Ahí habéis sido demasiado lejos. Hay que escucharles y así podemos mejorar la solución. Rosa Grussaudi dice de ahí sale un poder, un poder infallible, en el primer momento cuando hay que solucionar el problema, pero hay que saber que procede de abajo. Hay una especie de atracción, lo llama el soberano. En Francia cuando hablamos de soberano es el rey. No, él dice no, es el poder soberano y ese poder soberano no puede confundirse, es inalienable, indivisible y está en contra de la separación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo que defendía Montesquieu y dice cuidado, hemos encontrado la solución, pero después habrá problemas. Una solución nunca se acaba. El poder hay que analizarlo constantemente, cuestionarlo constantemente como en una prueba de Slalom en el esquí. Eso es la base y que es lo importante. La gente tiene que trabajar en grupo, pero el grupo no es un agregado. El grupo es una asociación fértil y esa asociación tiene que funcionar considerando que todos los hombres no son iguales, que su temperamento es diferente y que la verdad no viene de la justa posición de similares como en la familia o en un matrimonio, viene de la de la implicación de contrarios y esto lo dirá Hegel, Proudhon, el funcionamiento de los grupos está lleno de contradicciones que se subliman, que se superan, que se resuelven y Jean-Jacques Rousseau dice el contrato sí, pero un contrato que tiene que ser una asociación en movimiento con dudas, con críticas, autocrítica y lo voy a dejar aquí, simplemente elimina la monarquía, elimina la aristocracia y también y perdón, perdón, y tiende hacia la democracia, pero dice la democracia para funcionar necesita un pueblo de Dios, tiene que ser con gente perfecta y entonces en su lógica tras haber hablado de las desigualdades, haberlas condenado y propuesto este nuevo sistema, es muy agradable leer el contrato social estos días he visto que hay frases muy claras en el contrato social hay un centenar de de fórmulas clave, casi proverbios tengo que volver a repasar todo esto porque está muy claro y lo que dice lo importante es la educación hay que educar iba a preconizar un sistema de educación que no tengo tiempo de desarrollar aquí un sistema de educación cercano a la naturaleza cercano a la libertad no hay limitaciones y en ese sistema de educación se basa en experiencias por las que hay que pasar y que nos dice el niño del que voy a hablar su Emil sin padre sin madre se le ha reprochado mucho este planteamiento individualizado con un solo niño pero Emil es indisociable del contrato social Rosagoso es consciente del colectivo de la vida del grupo y por eso inicia ese niño a incorporarse al grupo cuando alcanza la edad de 15 años y el último capítulo es el de la mujer encuentra un nombre precioso lo que muestra que no está en contra de la mujer la llama Sofía la sabiduría es importante y dice que el niño tiene que ser educado conjuntamente por la madre y el padre y dice que el hombre y la mujer cuando vemos el cuerpo el funcionamiento la inteligencia son iguales pero son diferentes la diferencia está en el sexo el sexo masculino hace un poco de psicología el sexo masculino en aquella época era el que se encarga de los trabajos representa la fuerza etcétera y el femenino representa la fuerza de la seducción el encanto que ejerce la mujer sobre el hombre la necesidad del deseo y hay que acoplar ambas cosas y la primera célula es la célula familiar es un texto muy bonito muy interesante la democracia se consigue la familia se crea el grupo social funciona la educación funciona y por qué porque como los enciclopedistas como Voltaire dice lo que queremos es la felicidad como lo decía Platón la verdad lo bueno lo bonito todo esto nos trae la felicidad la felicidad para Diderot y los enciclopedistas será la felicidad con el placer del dinero del placer físico y otros y para Jean-Jacques Rousseau la felicidad es la virtud el ideal de los enciclopedistas y es el naturalismo Jean-Jacques Rousseau es el idealismo con las ideas de Sócrates de Platón de Jesús y ahora quiero recordarles que Jean-Jacques Rousseau en su contrato social llega a considerar que el pueblo educado alcanza la verdad lo bonito y lo bello y toda esa fuerza no puede ser no puede confundirse crea una especie de Dios colectivo y también dice con intuiciones y con la reflexión con el análisis de la creación y reflexionando sobre la inteligencia humana esto también nos procede de arriba y va a unir su religión civil de un solo Dios lo va a unir a la religión que saca del cristianismo esencialmente pero bueno cuidado porque no habla del culto de los milagros y de todo eso vuelve a los evangelios y Voltaire esto no lo va a soportar y que ocurre el Emil es condenado el contrato social es condenado a quemarlo en la plaza pública y entramos en la tercera fase de Jean-Jacques Rousseau el primero el aprendizaje el segundo el sistema la síntesis y el tercero Jean-Jacques Rousseau el exilio el éxodo los sufrimientos y la soledad va a defenderse es decir va a responder al alzobispo de Besançon le va a juzgar y va a escribir las cartas a Monseñor de Beaumont y luego se defiende y va a decidir defenderse escribiendo las confesiones que es un texto único en la historia es uno de los primeros a reconocer sus errores a confesarlos luego igual tenéis preguntas sobre estos temas y Jean-Jacques Rousseau va a ser víctima del odio lanzado por Voltaire un documento que Voltaire no firma que hace firmar por un antiguo amigo de Jean-Jacques Rousseau la gente descubre que Jean-Jacques Rousseau han abandonado a cinco hijos que los han dejado en la asistencia pública bueno no exactamente a unas monjas que acogen a niños abandonados y los habitantes del pueblo donde vive en el en los montes del Jura les van a tirar piedras piedras contra su casa van a romperle muchas cosas Jean-Jacques Rousseau recibe la orden del gobernador suizo de irse y se retira en una pequeña isla vivirá vivirá seis semanas allí en sus confesiones dice que fue una época muy feliz pero se tiene que ir se va a Estrasburgo le llama un filósofo inglés que no tiene las mismas ideas que está en contra de sus ideas pero al ver que está abandonado y solo con una compañera una mujer bueno que me gustaría reflexionar quizás luego se ha dicho mucho mal de ella pero le va a acompañar al final de su vida con gran dignidad se va a Inglaterra pero Jean-Jacques Rousseau es una persona muy complicada no quiere que nadie le ayude con esa y bueno hay muchas mujeres de la nobleza que quisieron acercarse a él ayudarle recibirle en su casa pero él no quería no quería vivir ni siquiera en su propia casa bueno es una especie de paranoia aunque no me gusta mucho el término Jean-Jacques Rousseau cree que hay un coplo contra él algunos historiadores además lo afirman que así fue vuelve a Francia a sus amores le aconsejan que cambie de nombre porque si no le van a encarcelar y que además al volver cuando sepan que Jean-Jacques Rousseau bueno ha tenido mucha influencia en el pueblo a las mujeres les encantaba escribió la nueva Eloisa que es una novela que tuvo mucho éxito cuando los jóvenes sobre todo saben que Rousseau llega inmediatamente van a aclamarlo y sus amigos le dicen cambia de nombre y no vengas a París pero finalmente va a París se instala en París y muere en 1778 es un gran botanista es un gran músico publicó un diccionario de música y artículos de música en sus textos inventó ciertas palabras el término investigación o sea que el hombre aprenda a conocerse a autoanalizarse antes investigación era rodear una ciudad para asaltarla él dice no es como asaltarte en tu interior inventa otras palabras políticas y tendrá una influencia muy importante sus ideas se van expandiendo en las academias y la opinión pública en Francia va a ir apoyándole y se va a crear como una especie de capa en los pueblos en el campo se lea o sea Gusu se explica y entre 1778 y 89 en Francia se van extendiendo las ideas de Gusu Gusu va sembrando las semillas de la gran revolución quizás luego queráis preguntarme algo pero bueno como no he tenido mucho tiempo acabo aquí y os presento a un hombre que ha ayudado a vivir a mucha gente que me ha ayudado a vivir y por lo tanto que escribe en un francés extraordinario es un hombre plenamente ilustrado pero va hasta el final de la ilustración hasta la democracia lo que no hicieron ni Voltaire ni Diderot ni Grimm ni los enciclopedistas va hasta el final y por lo tanto va a aportar mucho y en particular el sentimiento el análisis de sí mismo el sufrimiento la defensa y esa introspección esa preocupación del arte de la belleza de la literatura de la poesía de lo poético hace que que abre una ventana sobre el romanticismo no es solo un enciclopedista del siglo XVIII es alguien que está orientado al futuro es positivo crea propone y es alguien que es a la vez el hombre de la ilustración es una síntesis de la ilustración y del romanticismo y precursor del socialismo Proudhon con el que trabajo también mucho prosigue con sus investigaciones sin duda también hablaremos de ello después muchísimas gracias me gusta hablar de Jean Jacques Rousseau espero que también les ayude a ustedes como a mí me ha ayudado y me acompaña en la vida gracias no Es un placer escuchar a alguien de apasionado hablando de su pasión. Hablas de la obra de Jean-Jacques Rousseau de una forma que si no fueras un hombre que piensa el valor científico de lo que dices, serías partidario. Pero no, es muy agradable. Es una pena que no ha seguido. Y lo que se refiere a la obra de Jean-Jacques Rousseau, Irina ha sido genial. Ha dicho, bueno, me ha puesto en el mismo bando, pero sin embargo tengo muchas críticas que hacer. Pero bueno, ya lo he dicho antes. A tu lado es muy difícil y creo que me atreveré a ser crítico usando la ignorancia, la excusa de la ignorancia, eso, la osadía del ignorante. Me voy a permitir hacerlo y espero que me perdonéis todos. Hay algo que es muy agradable en Jean-Jacques Rousseau. No sé si es por mi primera formación, mi primera formación en la Sorbona, matemáticas puras y filosofía. Así empecé. Luego me tuve que ganar la vida, hice gestión y acabé siendo empresario. Pero me gusta lo polifacético. Mientras pensamos que la obra de Rousseau es monocristalina, al contrario, tiene muchos ángulos diferentes de visión. Has hablado de la ópera que compuso, que tuvo mucho éxito, pero al principio tuvo otra ópera que fue un fracaso total, las musas galantes. Bueno, no quiero criticarle. O sea, quiere decir que es una persona que a pesar del fracaso siguió. O sea, cuando decías de él que era el Newton del mundo moral, eso lo decía Kant, de Jean-Jacques Rousseau. Juzgando su concepto del mundo. Newton era el artista del concepto del mundo físico en aquella época. Luego las cosas cambiaron para Newton, como cambiaron para Jean-Jacques Rousseau. Porque al igual que descubrimos, o que se descubren nuevas leyes físicas, también se descubren nuevos comportamientos sociales. Y entonces es necesaria una adaptación. Y quizás la única crítica, y hay que ser atrevido para decir lo que voy a decir, la crítica que se puede hacer de Jean-Jacques Rousseau, es que quizás es demasiado rígido en sus teorías. Porque hay muchos conceptos que aborda, que no son fáciles de trasladar al estado actual del mundo. Lo que sigue siendo extraordinario es la filosofía. Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo. La filosofía era más una gimnasia de pensamiento que la búsqueda de la verdad. Es porque había filósofos que la filosofía es interesante. A pesar del fracaso de su primera ópera, cuando vemos que siguió luchando en unas circunstancias un poco complicadas, pensaba en todo lo que había escrito. Era un poco el Sócrates músico de Nietzsche, considerado como el hombre perfecto. Y creo que esto se debía a su fuerza de pensamiento. Pero hay muchas cosas que todavía están por precisar. Cuando en su discurso sobre la economía política aborda la teoría de la voluntad general, no es porque no lo entienda. No es que no sea incomprensible. Es que quizás yo no lo he entendido, pero quizás hay cosas que todavía no están muy claras. Era un hombre brillante que pensaba muy rápido. Y a veces, cuando uno piensa muy rápido, se desvía un poco del camino. Bueno, ya sé que estoy hablando de una persona que está apasionada por él. O sea, que a ver qué me va a caer ahora encima. Pero como es una persona bien educada, no creo que me ocurra nada. Quizás una crítica que se puede hacer a Rousseau, creo que habla demasiado de moral y poco de ética. La moral, cuando aplicamos a la ética el derecho, se convierte en moral. Y la ética, como pensamiento, sin el apoyo de la ley, de la sanción, se va muy lejos en el pensamiento. Cuando pensamos en el pensamiento, sin ese apoyo, creo que habla demasiado de moral. En cuanto a la noción de contrato, finalmente su contrato, es el título, el término de contrato que me molesta. Descartes dijo que el contrato estaba hecho para gente débil. Lo afirmaba, además. Quizás fue demasiado rápido con este tema del contrato. Traslada demasiado rápidamente esta teoría alemana a su contrato. y deja poco espacio para la dualidad de la ética de otros que diferenciaban la ética de convicción de la de responsabilidad. Pasan demasiado rápido, en mi opinión, sobre estos temas. Demasiado perfecto cuando afirma que el hombre es bueno y que la sociedad lo convierte en malo. El único que no parece verse afectado por algo así es él. Quizás debería haber actuado como si también él mismo estuviera afectado por esa contaminación de la sociedad. Y para terminar, en su rigidez, tendríamos que oponer a esa rigidez el pensamiento de Foucault que decía el poder no es una institución ni una estructura. Estoy traduciendo. Es el término que se atribuye a una situación estratégica compleja en una sociedad determinada. No es un modelo de derecho. Y a partir de ahí, cuando Rousseau se basa toda su su forma de pensamiento, o sea, en una noción de soberanía, precisando lo que ha dicho aquí el profesor, que es el poder soberano. No estamos hablando del soberano, del monarca. Esa soberanía que es difícil es difícil de ver cómo detectar la voluntad del pueblo soberano. ¿Cómo se detecta? Luego, también ha habido muchos medios, como los referendos, por ejemplo, pero no veo muy bien cómo el pueblo puede tener un genio que le diga inmediatamente lo que es conveniente y lo que no. me ha gustado mucho que empezaras hablando de la enciclopedia, porque esto explica muchas cosas. Rousseau empezó a escribir leyendo el Mercur de France mientras visitaba a Diderot. Esto es un descubrimiento. Se cae del caballo literalmente. Se lanza y empieza a ver lo que le puede hacer pensar en esa dirección y elabora toda esa teoría que una vez más considero quizás demasiado rígida. En la enciclopedia hay una colección de libros que ha sido publicado hace poco aquí la colección Aran del Valle de Aran y lo importante es lo que figura lo que pone en la primera página. Lo que sabes comunícalo, transmítelo. que será uno de los problemas además que se van a plantear cuando habiendo cada vez menos trabajo para todos por un lado y con seres humanos que van a vivir cada vez más tiempo es terrible pensar que hay gente que va a tener conocimiento y que se van a ver apartados a pesar de ese conocimiento hasta su muerte es algo terrible. Espero que haya una convergencia de generaciones que hagan que esa gente puedan ser utilizados porque mucha gente que abandonados por la sociedad son auténticas enciclopedias o tienen una mentalidad racionalista. creo que esta introducción que espero nos lleve a las preguntas que tengáis que plantear. La primera tendrías que venir a presidir la mesa porque no sé muy bien a quién le toca hablar ahora. Antón tiene una pregunta para abrir el debate. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Me ha explicado un poco que no es un poco un micro las preguntas con micro porque si no no podemos traducir. Lo que es la socialdemocracia posterior y me gustaría que si nos pudiera comparar con otro modelo social que es el de Loque que dicen que ha llegado un poco a lo que es la derecha o el neoliberalismo actual. Entonces que nos pueda un poco hablar de este contraste que parece que hoy en día parece que es importante estos dos modelos. Y como segunda pregunta si se podría decir que Rousseau inspira la revolución francesa y Loque la americana que nos pueda hablar también un poco de esas dos cuestiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. En la historia de las ideas, de los comportamientos, hace 40 años, cuando se hablaba del liberalismo, era la cruzada por la libertad. Y, por lo tanto, era algo positivo. Se decía, por ejemplo, un profesor es liberal, o sea, no se entiende. Podemos explicarnos y nos da la palabra. Cuando la colonización francesa, podríamos decir, bueno, de un hombre político que es liberal, o sea, que está a favor de la derecha de los pueblos a disponer de sí mismos y solucionar sus propios problemas y defender intereses. El liberalismo tenía para mí una significación, como para mucha gente de mi generación, o sea, un significado positivo, favorable, progreso, justicia, igualdad, etc. Ahora, cuando escuchamos a los hombres políticos hablar del liberalismo, es la no intervención del Estado en los asuntos económicos, es decir, destruir todo lo que ha sido hecho en Francia. Por ejemplo, por ejemplo, tras la liberación, cuando De Gaulle veía la miseria del norte y decía, esta gente trabaja, el dinero es para las compañías privadas y De Gaulle dijo, en sus memorias de guerra, en el tercer volumen, dice, hay que nacionalizar las minas, la electricidad de Francia, las fuentes de energía tienen que ser propiedad de la nación, o sea, nacionalizarlo. Necesitamos un banco de Estado que financie la reconstrucción de Francia y De Gaulle añadió incluso, es necesaria la seguridad social y la jubilación para todos. Todo eso, ahora, en nombre del liberalismo, se destruye. Y tu pregunta, para mí, el liberalismo del que hablamos ahora en las reuniones políticas, yo soy activista política, me niego a utilizar ese término, yo, ese término, es el capitalismo en su más estricta obediencia. El liberalismo actual es lo contrario de la libertad en su día y de la justicia social. No sé si he contestado a tu pregunta. No hay que hablar en el micro, si no, no nos llega el sonido a la cabina de traducción. Sí, estaba hablando del modelo social, el contrato social de Locke, que dice que deriva hacia la derecha, el modelo de la derecha actual, y el de Rousseau deriva hacia la... ¿Estás hablando de Locke y estás hablando del régimen actual? La derecha actual deriva del modelo del contrato social de Locke y se dice que la izquierda deriva, o sea, viene de Rousseau. Me gustaría que me contestes un poco sobre esto, o sea, dos ramas de la teoría del liberalismo. Yo pienso, bueno, voy a contestar en un solo punto, pienso que la izquierda actual se inspira de las grandes ideas de Rousseau. Lo pienso, y por eso estoy aquí, en cierto modo, y por eso estoy recorriendo España. El liberalismo de Locke, pienso que tiende hacia la derecha. Podemos decir que se utiliza el mismo término, sin referencia al otro, porque no había oído bien. Hay que eliminar del lenguaje político diario el término liberalismo. Otra pregunta. Bueno, quizás que lo que para contestar necesitaría más tiempo. El término liberalismo ya no significa nada. El liberalismo ya no tiene nada que ver con, bueno, el contenido no tiene nada que ver con el término, porque incluso los que aplican o dicen aplicar el liberalismo, los empresarios, y yo sé mucho de eso, yo muchas veces me peleo con ellos, porque son grandes liberales, diciendo que el Estado no tiene que intervenir, pero en cuanto llueve un poco, van corriendo a quejarse al Estado para que les ayude. Y ahora que se habla de la posibilidad de nacionalizar a algunos bancos, hablando con banqueros, que me reprochan tener ciertas ideas, porque, bueno, la gente piensa que un empresario tiene que ser forzosamente de derechas. Y yo les decía que el liberalismo jamás permitiría la nacionalización de los bancos y que con los bancos habría que hacer como con otros. O sea, cuando el banco necesita dinero, como ha sido el caso recientemente y que todavía es el caso, no digo que no hay que ayudarles, pero que hay que hacer como las empresas, un aumento de capital con acciones y ya no hay nacionalización. La gente que pide ayuda del Estado sabrá exactamente lo que quiere decir económicamente. El liberalismo no acepta esto, es un liberalismo de oportunidad. O sea, si necesito esto, digo, viva el Estado y que me dé el dinero, y cuando no lo necesito, le digo al Estado, déjame en paz y déjame abrir las tiendas los domingos. Bueno, es una caricatura rápida y lo que puedo añadir en el mismo sentido, tenemos una fórmula. El liberalismo actual de los empresarios o de algunas categorías sociales supuestamente superiores es la posibilidad para ellos de hacer lo que quieran, sin ningún límite, legislación. Y por lo tanto, es el zorro en plena libertad en el gallinero. Es lo contrario de la libertad. Es el ámbito de los señoritos que hacen lo que les da la gana. Y es una en contra de las clases inferiores. El término liberal yo no lo utilizo en los debates. Y bueno, antes he hablado también en Francia. Está el MEDEF, la antigua patronal francesa. Han organizado un congreso y hubo un conferenciante que es leer, un antiguo maoísta, pero ahora está defendiendo a la patronal. Y dijo en un congreso con representantes del gobierno, con ministros, estaba en la tribuna, se dirigió a ellos y les dijo. Es evidente que entre nosotros hemos decidido desde hace mucho tiempo hacer que todo lo que se hizo en el 45 acabe destruido. O sea, en el 45 en Francia, cuando la liberación, la nacionalización de la Renault, etc. El término liberalismo a veces lo utilizo en el sentido que se utilizaba en el siglo XVIII. Y la segunda pregunta, bueno, quiero comentar algo, si me lo permites. El liberalismo es una curiosidad antropológica hoy en día. Es algo muy curioso. Está en el escaparate de la vida actual. Cuando hablabas antes de Loque, creo que hay alguien que tiene más influencia en la sociedad actual. Es COPS. El contrato para quedarse tranquilo. Y aunque nos gestione el gran leviatán, estamos en una sociedad cada vez más envejecida, que necesita seguridad. Y creo que todos estaremos de acuerdo que si sacudo algunas sensibilidades, lo siento. Pero hay gente que está dispuesta a firmar acuerdos con la extrema derecha para conseguir seguridad. No hemos sido los primeros, además. Hay que recordar que, sin querer asustar a nadie, que Hitler llegó con el sufragio universal, por sufragio universal. Y el peligro es que en democracia, el peligro es perder una parte o dar un paso atrás. Y me parece que la condición humana tiene que ir avanzando con pasos más o menos grandes, pero nunca hacia atrás. Porque la gestión de la sociedad está en juego. Por lo tanto, este tipo de gente son mucho más peligrosos. O sea, porque están dispuestos a hacer contratos monstruosos. El liberalismo es algo, una cosa y mañana será otra. No. Hay algo importante al respecto. La lucha de clases. La lucha de clases. Marx pretendía que había un aparato de producción y el proletariado. La patronal tenía los medios de producción y enfrente estaba el proletariado. Ahora hay algo nuevo. Ya no son los medios de producción, sino la forma de financiar los medios de producción. Los empresarios no son empresarios, no son dueños de su empresa. La lucha social ahora, lo vamos a ver, un día habrá una alianza objetiva entre los que parece que tienen los medios de producción y el proletariado. Porque quien domina ahora es el que financia. Son los bancos los que financian. Y vemos muy pocos capitalistas haciendo inversiones industriales. O sea, es un cambio total el que se está produciendo. Y la nueva lucha de clases será esa, el poder económico y el trabajo. Dos observaciones. Y si enciendes el micro, mejor. Que le digan que encienda el micro, por favor. O que se lo acerque a la boca. Sí, él te oye, pero nosotras no. No, acércate el micro a la boca, por favor. En su contrato social, dice, habla de ciudadanos de un Estado libre. Frente a la Francia de la monarquía absolutista, esto ya marca la diferencia con Voltaire u otros filósofos. Que habría que resaltar algo más. Porque era republicano de la República de Ginebra. La situación política era completamente diferente. Las instituciones sociales también. Y luego hay otra observación respecto al contrato social. Una frase que está en el libro 4, en el capítulo 1. Que la voluntad general es inalienable. Creo que dice algo así. Cuando dice, El pueblo más feliz del mundo que se reúne las asambleas de campesinos que se reúnen bajo el árbol para resolver los problemas del Estado. Capítulo 4 del libro 4. Bueno, libro 4, capítulo 1. Donde dice que la voluntad general es indestructible. Hay una frase famosa que todas las ediciones de Rousseau en francés sitúan en los cantones suizos. Esa escena de las asambleas de campesinos que se reúnen bajo una encina. Rousseau, hay que decirlo, se había encontrado con un vizcaíno en Venecia cuando era secretario del embajador y tiene la idea de escribir sobre las instituciones políticas lo que será después el contrato social influenciado por las conversaciones con este vizcaíno que se llamaba Altuna, que era de un pueblo de aquí y escribe esa frase famosa pero que ha sido mal interpretada y que lo sigue siendo. Se trata de las instituciones del siglo XVIII en el país de los vascos que estaban mucho más avanzados que la democracia de Rousseau en su contrato social. Hay algunos artículos sobre el tema pero muy pocos. Son los ilustrados de Altuna Altuna estaba en Azcota. Está en las confesiones no sé exactamente cuál es la referencia pero describe a ese amigo vizcaíno que también fue su mecenas en París van de Venecia a París juntos ¿Y en qué momento de su vida? Bueno, era un masón bueno, fue masón después pero ¿es cuándo? ¿Cuándo vuelve de Inglaterra o cuándo? Mucho antes cuando el secretario de la Embajadora en Venecia es muy joven tenía unos 30 años conoce a un vizcaíno lo describe en sus confesiones lo menciona con su nombre y lo retrata físicamente también nos ofrece un retrato moral del mismo y dice que tenía la intención después de haberle escuchado de ir a pasar sus últimos días a Azcoitia en el País Vasco en el pueblo del que era originario este vizcaíno que les había hablado de las instituciones forales multiseculares de los vascos de la provincia de Guipúzcoa es un tema muy poco conocido aquí no se han hecho muchos estudios ni investigación sobre el tema pero sería interesante ver la influencia que había ejercido ese mecenas porque fue su mecenas después en París también es del mismo pueblo que de San Ignacio de Loyola bueno yo no digo que tenga nada que ver digo que es del pueblo de al lado de San Ignacio de Loyola solo digo que es del pueblo de al lado no digo nada más Loyola no es Azcoitia ¿están pegando? ¿están pegando? ¿están pegando? ¿están pegando? ¿a cuántos años bus están? bueno entonces yo creo que estamos vamos a dar tiempo para hacerle preguntas interesantes yo quería hacerle una pregunta a ver yo sé cómo será la respuesta ¿qué puede aportar la obra de Rousseau a un joven de hoy en día? ¿a un? a un joven una persona joven de hoy en día ahora si vous enlevez le casque se ira mieux todo 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 bueno estás hablando de mi amor por Rousseau de mi pasión la pasión sí estoy apasionado por la obra ante todo lo que me interesa de Rousseau el hombre me interesa claro pero trabajo con los textos y eso explica que la gente reprocha mucho las cosas a la persona de Rousseau a su vida a los niños abandonados etcétera bueno no es algo que rechazo pero no soy psicólogo no soy moralista en cuanto a la moral tengo mis propios problemas o sea que ya esto me da bastante trabajo no soy una persona que cuando hace historia me permito juzgar la moral de la gente yo trabajo con los textos los textos son los que me alimentan es como como a los artistas esto es lo que puedo decir a ver en cuanto a su pregunta que puede Rousseau aportarnos a los jóvenes creo que nos aporta todo lo que he dicho lo primero que me parece que caracteriza a Rousseau y con eso he acabado mi intervención es que Rousseau cree en la perfectibilidad del hombre por lo tanto es un optimista y me va a decir sí pero en periodo de crisis es difícil ser optimista sí pero Rousseau tiene un sentido de la democracia Rousseau tiene el sentido de la fraternidad tiene el sentido de la educación es decir que considera que hay que conseguir que los jóvenes consigan el éxito y decirles vosotros tenéis que aprender el aprendizaje de la libertad en Francia tanto a la izquierda como a la derecha hay que se dice que hay que restablecer la autoridad en la escuela bueno todo va más o menos bien pero hay que restablecer la autoridad el objetivo de la educación es aprender la libertad por la razón la ciencia la solidaridad y pensar que el hombre es un animal que vive en grupo o sea hay que dar vida al grupo organizar el grupo hay que dejar de ser ingenuo y creer que en un grupo cuando hay una crisis cuando hay tensión que la gente se va se desanima la tensión existe existe dentro de uno mismo la tensión existe en la pareja y tiene que existir en la pareja porque cuando hay un problema el hombre tiene que solucionar los problemas no vive con las cosas dadas recibidas vive con la construcción diaria de sí mismo dentro de la familia de la pareja que es la célula de base en el oficio en el trabajo en el barrio en el pueblo el hombre es un animal que vive en grupo y el grupo es un factor de solución de problemas y hay que enfrentarse a los problemas debatirlos discutirlos es lo que se hace habitualmente es verdad que estoy enamorado apasionado de uso bueno estoy enamorado de muchos más porque entonces soy polígamo hay una frase de Beckson que siempre me ha acompañado en la vida el amor es un método de conocimiento esta es la respuesta que puedo dar estáis viviendo una época difícil sin duda esta mañana alguien que hablaba francés me ha dicho no me gustaría ser joven ahora y le he dicho yo pienso lo mismo porque tengo hijos de tu edad y veo los problemas que tienen si supieras que fácil era hace 50 años con un diploma con 12 años uno podía trabajar de cartero trabajar en correos cuando yo era joven en secundaria en 1952 53 con 18 años ya te cogían como maestro en la escuela ahora me pongo en vuestro lugar y conozco los problemas de mis nietos estáis viviendo una época lo siento mucho pero tengo que deciros que hay que esforzarse que hay que ser optimista esto está al límite de la honradez intelectual pero es lo que tengo que decir podrías explicarnos esa frase que sorprende a muchos cuando Rousseau escribe el estado de reflexión es un estado contra natura y el hombre que medita es un animal depravado que ha querido decir porque es fuerte el estado de reflexión es un estado contra natura ¿de dónde ha sacado eso? ¿el contrato social? bueno tendría que ver el contexto contra natura bueno ha evolucionado después cuando habla de los orígenes y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres está a favor del estado de naturaleza contra la sociedad que es la de su época en el contrato social lo dice claramente modifica he creído que el estado de naturaleza era ideal y modifico mi punto de vista y se lanza en un planteamiento que consiste en tener en cuenta el estado civilizado y decadente para transformarlo y ya que estamos aquí y algunos tienen ese problema supongo cuando afirma que el gobierno en pequeños territorios es más cercano a la democracia una vez más una vez más si algunos si algunos se sienten ofendidos lo siento bebimos en un país donde para algunos el problema de soberanía se plantea seriamente podríamos decir que lo de gusto se aplicaría bueno es algo vicioso y fácil lo que voy a decir se aplicaría mejor en un territorio pequeño como el nuestro el país vasco como en un país más grande como el estado español o Europa pienso que Jean-Jacques Gousseau tiene razón y pienso que si queremos que todos los ciudadanos puedan participar tiene que haber espacios restringidos lo ideal Francia a partir de 1789 había una monarquía de derecho divino centralizada etcétera y se decidió que un día los estados generales se reunieron en Versalles la nobleza discutía en una sala el clérigo en otra y el tierzita en otro los miembros del clérigo eran 300 diputados y había 600 diputados del tierzita esperado en unas semanas el rey había reunido a los estados generales el 5 de mayo el 17 de julio seis semanas después algunos representantes del tierzita en asamblea dijeron no avanzamos no podemos discutir porque no sabemos hacia dónde vamos nos han reunido para cambiar las cosas y deciden enviar dos delegaciones una al clérigo y otra a la nobleza diciendo vengan a reunirse con nosotros vengan a reunirse con nosotros y hay 22 del clérigo que se unen y unos 10 nobles como la Fayette y cuando ocurre esto todo el sistema de la monarquía francesa se derrumba porque las órdenes tenían que ser compactas la nobleza el clérigo eran niveles compartimentados la sociedad estaba estratificada de en un modelo piramidal el hecho de que esos clérigos y esos nobles hagan reventar en cierto mundo esa estructura que era impermeable hasta entonces hace que unos días después esa asamblea con algunos más de repente se declara asamblea nacional en ese momento el adjetivo de nacional es muy importante ¿por qué? porque estaba el poder absoluto del rey el poder del rey era un poder heredaro Luis XIV sus hijos sus nietos murieron y se cogió a un a Luis XV muy joven un bisnieto y Luis XV era un individuo cualquiera y porque era el bisnieto se convierte en rey esto es el principio de legitimidad el antiguo régimen se caracteriza por una organización política que hace que en la cabeza de la monarquía del estado hay un heredero que no tiene más competencia que los demás es el principio de legitimidad y el que manda lo que manda es el principio de autoridad Dios da la orden al rey el rey da la orden y todos los demás son súbditos de repente hay 700 personas que se reúnen y se declaran asamblea nacional hay otro principio que emerge de abajo y ese principio es el de nacionalidad y contra el principio de autoridad es el de libertad y a partir de ese momento asamblea nacional un poco después el 11 de julio 1789 esa asamblea dice estamos perdiendo tiempo tenemos que hacer una constitución y asamblea nacional constituyente ese día todo el sistema político francés se derrumba y surge un nuevo sistema y sale bueno hay una constitución y antes que la constitución se redacte modifican la organización geopolítica de Francia había provincias unas nobles otras pequeñas y dicen vamos a crear 83 departamentos esos departamentos están constituidos en base a dos fenómenos primero un departamento de complementaridad económica se intenta hacer que haya una pequeña región de bosque de valle una de agrícola son pequeñas entidades económicas el segundo principio es que el centro del departamento la capital se tiene que poder recorrer a caballo en un solo día o sea desde la capital a la zona más alejada y cuando algo ocurre el límite del departamento en un día tiene que poder llegar la información a la capital es una especie de pequeña república con elecciones municipales y en los pueblos los hombres que llevaban el dinero a que pagaban el impuesto al señor una vez al año esa gente que estaban sometidos inferiores minorizados de repente se eliminan todos estos privilegios son hombres que se levantan con la cabeza alta y ellos van a ser los elegidos y van a gestionar la comuna el poder viene de abajo y varias comunas se reúnen y forman un cantón y los cantones se juntan y forman un agundismo y los agundismos se unen para formar departamentos con un sistema económico complementario y que ocurre después se decide en Francia hacer una federación el poder será federal o sea todas esas pequeñas repúblicas van a federarse con solidaridad y libertad los departamentos de Alsacia en abril dicen vamos a hacer la fiesta de la Federación Franciense en el Jura se pide a todo el mundo que hagan lo mismo y el 14 de julio hay una gran fiesta de la Federación y Gusso es el que realmente está triunfando porque es cierto lo que dices los pequeños pequeños estados pueden funcionar en los grandes es donde el poder puede concentrarse más en un hombre que va a encarnar un nuevo totalitarismo donde ha habido dictaduras en la inmensa Rusia China y yo en clase lo decía los grandes espacios los muy grandes espacios es donde se crean el poder único de un individuo de una casta hay una película maravillosa de Gonoard la marsellesa donde se debe que se decide que en París iba a haber delegados de todos los departamentos o sea la gente de Marsella tardaban tres semanas atravesaban toda Francia eran recibidos con aplausos en todos los pueblos que atravesaban vinieron de todas partes desfilaron en el campo de Marte en París donde está la torre Fela ahora ante el rey fue una fiesta maravillosa en París aunque estaba todo el día lloviendo y el tiempo era asqueroso pero la fiesta nacional es lo que se ha mantenido de esa gran fiesta de entonces de 1789 esto es lo que ha vivido Gusu y la gente ha vivido esto durante dos años y acabo con esto la constituyente la asamblea constituyente el sistema de municipios etcétera de repente un día el 13 de julio de 1781 deciden no sólo podrán votar los que pagan el impuesto los que podrán decir pagamos con impuestos el equivalente de tres días de salario podrán votar para las elecciones municipales para las cantonales había que pagar diez días de salario luego para las las departamentales veinte días y luego para ser elegido había que pagar una cantidad importante el marco y esos días los textos de Gusu se se destruyeron y para mí la revolución acaba aquí bueno luego habrá tensiones entre la izquierda y la derecha pero los textos de Gusu son asesinados y no sólo había que pagar el impuesto sino que la gente que tenían trabajos de servicios domésticos jardineros o que se encargaban de los caballos que barrían en las calles o los mayordomos esa gente no tenía derecho a votar los burgueses dijeron nosotros tenemos un voto y el jardinero no puede tenerlo o sea para las elecciones municipales el 40% de los ciudadanos fueron eliminados del derecho de voto para las cantonales el 50% y la revolución ya no existe Francia durante dos años año y medio vivió como una auténtica federación y lo que cuenta es el sistema federativo y el sistema federativo bueno no conozco muy bien los sistemas españoles bueno tengo cierta información cuando en la historia se hablaba del 17 siglo 18 no se hablaba de España nosotros en clase hablábamos de las españas las españas y sabemos que los particularismos están muy afirmados en España y solo el sistema federativo puede corresponder y funcionar esto es lo que puedo decir bueno no voy a insistir en el tema el gran teórico de de la filosofía es prudón pero no tenemos tiempo de hablar de él ahora lo que mata la democracia dijo es la centralización no sé si he respondido a tu pregunta quizás podríamos completar un poco lo que ha ocurrido cuando has descrito antes en el país vasco francés que ha ocurrido la noche del 4 de agosto con la abolición de los privilegios el texto dice abandono de privilegios donde el tiercita el ejército y la nobleza acepta la supresión acepta el abandono de los privilegios que tiene consecuencias económicas pero también consecuencias contradictorias con lo que se esperaba y las provincias de subegoa de navarra se eliminan se eliminan el país vasco desaparece se crea un departamento le basque pirene así se llamaba o sea vemos que a veces hay reacciones contradictorias luego cuando hablamos de electores privilegiados el senado todavía no es elegido por su franquio universal pero el presidente del senado es el segundo personaje del estado vemos que esa francia democrática vemos como bueno habrá habría que decir otra cosa que el gobierno de las provincias se hacía por el vizar hay algo curioso en la cámara de comercio de Bayona y termino fundada en 1726 hay archivos en los que hay una carta de la nobleza que escribe al rey diciendo queremos los mismos privilegios porque no se ven representados porque era por sufragio universal que se elegía los representantes y la nobleza no se veía representada o sea antes de la revolución francesa antes de la revolución francesa luego cuando llega la revolución se acaba pero el Tienzita en algunos lugares era mayoritar yo he sido presidente de la cámara de comercio de Bayona y ese documento lo he mirado con lágrimas en los ojos bueno sin micro no nos llega el sonido y ya casi no nos llegan ni las fuerzas tampoco ese micrófono está apagado bueno lo que Rousseau llama tropa de campesinos en su contrato social acaso los agricultores tenían derechos en Francia o en Suiza bueno 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 te sugiero que vuelvas a leer la historia del país vasco bueno no estoy de todo de acuerdo contigo por favor yo les invito les invito a seguir de manera informal porque como siempre se anima todo demasiado tarde pero si tienen todavía algunas preguntas pues nos animamos justo fuera de la sala y pueden seguir ustedes me disculpen yo me toqué muchísimas gracias por su presencia gracias a los a los intérpretes y gracias a nuestros invitados